Mi nombre es Iván y te reto a hacer un juguete óptico, automátrico, pero ¿qué es? Es esto, mira, hacemos dos dibujitos que tengan relación y a darle movimiento, nos unimos a darle movimiento, se anima, ¿ves? Son principios de animación y me gustaría que hiciéramos esto, con materiales muy fáciles que tenemos en nuestra casa. Para cortar los círculos pues podemos hacerlo con un compás o podemos usar alguna tapita, el cartón va a ser nuestra base para nuestro juguete óptico, aquí ya tenemos, vamos a cortarlo, vamos a hacer dos círculos y los vamos a recortar, vamos a pensar qué podemos hacer, podemos hacer una pecera y un pez, en esta pecera le podemos poner unas burbujitas y de este lado el pez, ¿no?, para que cuando se junten el pez esté dentro de la pecera, hay mucho para hacer, ¿cuáles gustaría hacer ustedes? Un reto que usen su imaginación y hagan varios, ¿no? Gobierno de México